Hola amigos, ¿Los animales son capaces de sentir, experimentar y ser conscientes de lo que están haciendo? El experimento de un zoosicólogo demuestra que esta pregunta definitivamente se puede responder de manera afirmativa. Una chica enseñó diligentemente el lenguaje de señas estadounidenses a un gorila, y los resultados lograron asombrar a todo el mundo. Incluso muchos de los que inicialmente se mostraron escépticos sobre el experimento, más tarde no pudieron evitar reconocerlo como una increíble experiencia, y en el video de hoy les contaré sobre este experimento, como resultado del cual el gorila comenzó a hablar. El gorila Coco nació en el Zoológico de San Francisco el 14 de julio de 1971, y a los pocos meses Penny, que en ese momento era un estudiante de posgrado en el Instituto Stanford, comenzó a enseñarle lenguaje de señas. Para que Coco pudiera entender el lenguaje de signos americanos, la niña utilizó todas las técnicas conocidas que se utilizaban para trabajar con sordos y mudos. Después de cada objeto presentado al mono, se le mostraba un cierto gesto y Penny repitió cada una de sus acciones tantas veces como fuera necesario para que lo memorizara con éxito. A veces él necesitaba semanas y meses para aprender incluso un solo movimiento. Pero la chica no se rendía, y un día su trabajo dio frutos. El primer gesto que aprendió Coco fue el que significaba tener sed. La gorila se llevó el dedo índice a los labios y flexionó el resto. Después del primer gesto aprendido, el aprendizaje de la gorila se aceleró, y después de un tiempo los resultados se volvieron simplemente impresionantes. Imagínense, a la edad de 3 años, Coco ya había aprendido y utilizado con éxito 170 palabras. Muchos escépticos condenaron el experimento y aseguraron a todos que el gorila estaba simplemente bien entrenado. Pero el gorila era realmente inteligente y Penny podía demostrarlo fácilmente. Por ejemplo, cuando Coco le pidió un plátano y le dieron una naranja en su lugar. El mono se indignó y mostró que quería otra fruta. Y también le encantaba ver la televisión que estaba en su recinto. Cuando mostraban programas de televisión divertidos, el mono siempre aplaudía y reía. Un día a mediados de los 80, Coco hizo un gesto para decir que quería un gatito. Penny trajo a la sala tres gatitos para elegir, y el gorila decidió quedarse con el gris. Después de eso, el mono comenzó a cuidar al gatito como si fuera un niño. Ella lo abrazaba, jugaba con él y lo llevaba sobre su espalda. Desafortunadamente, un año después, la mascota de Coco falleció. Tras escaparse un día del recinto, corrió directamente a la calle y fue atropellado por un automóvil. Después de eso, el gorila cayó en depresión. Ella no quería aprender ni hablar. Una semana después, el animal trató de contarle a la gente su desgracia. Cuando le preguntaron al gorila qué le pasó a su hijo, ella respondió con gestos, gato duerme. Más cerca de la edad adulta, Coco asombró incluso a los más escépticos. Aprendió casi 2.000 palabras gestuales, y su coeficiente intelectual era de 95. Para tener una idea, el coeficiente intelectual de una persona normal está entre 90 y 110, y el de un genio comienza en 140. Un día sin saber cómo mostrar la palabra a pepino, Coco dijo, dame este plátano verde. Además, el mono incluso trató de gastar bromas. Dijo que los gorilas también pueden volar, y luego agregó que simplemente engañó a todos, porque es muy divertido. En 2018, el experimento llegó a su fin. Coco falleció. Se desconocen los detalles de la muerte del animal, pero según alguna información, el mono murió tranquilo y pacíficamente mientras dormía. Coco será recordada durante mucho tiempo, pues el mundo nunca antes había visto algo así. A pesar de que muchos no amaban al gorila y no creían en sus altas habilidades mentales, ella misma adoraba a todos los de su alrededor y no mostraba ni una sola gota de agresión hacia las personas. Porque de todos, Coco recibió lo más importante, el lujo de poder comunicarse con humanos. Y esto ha sido todo por hoy amigos. Dale a me gusta, escríbenos en los comentarios y comparte este video con tus amigos.